Lo primero que voy a hacer es redondear la punta y se hace con esta herramienta. Ya que hemos cortado la punta, ahora procedemos a preparar con el sacavocado el agujero donde va a ir la abilla, la anilla y más tarde el pasador. Yo le doy aproximadamente unos 8-9 centímetros de largo porque así tengo suficiente espacio donde meter todas las piezas. Ahora con esto puedo medir el centro, lo marco. Y ya está listo. Y ya está Ya tenemos la pieza preparada Ahora a continuación lo que tenemos que hacer es hacer aquí un agujero Aquí dos más y aquí Esto os lo enseño ahora, esto es súper fácil Ahora lo que hago es marcar primero el centro Porque así ahora sé dónde va a ir el agujero Cojo el saca bocados Y como veis ya está Ahora aquí le meto un tornillo Para presionar y así ya es más fácil Para hacer los siguientes agujeros Que me hacen falta aquí y aquí y aquí Ahora con el taladro lo que hacemos es apretar el tornillo Y así ahora es mucho más fácil de colocar aquí los siguientes tornillos Yo siempre trabajo con tornillos De la simple razón Si uno trabaja con los remaches En el primer momento muy bien Cuando yo quiera cambiar la villa El pasador o la anilla O cualquier cosa No lo puedo hacer o si lo puedo hacer Pero es más trabajo porque tengo que estar ahí con el taladro Sacando los remaches Y así de esta forma Muy simple Abro Quito las piezas que quiero O hago el arreglo que es necesario Pongo los tornillos otra vez Y ya está Ahora vamos a preparar el pasador Con el pedazo de cuero que ya os he enseñado antes Esto también es muy fácil Para que tengamos la medida correcta Se hace de la diferente forma El collar Se coge otro pedazo de cuero Se pone encima Lo pasáis por abajo Y así podéis coger la medida exacta Lo voy a cortar un poquito Para que quede un poco más ajustado Pero solo un poco Sí señor Así ya queda mucho mejor ¿Qué es lo que se hace ahora? Lo podéis coser Yo hago esto Este collar es para mí Lo que hago es grapar Esto queda igual de resistente Que si lo cosemos Ahora lo que hago es Por dentro Machacar las puntas Como veis Esto ya está Aparte el pasado no No ejerce ninguna presión Esto se pone ahora así Y esto es simplemente Para que el cuero pase por aquí Y para que quede más fijo Ahora lo que seguimos es marcando Para colocar los siguientes tornillos Y ahora con el saco bocados Igual que antes Hacemos los agujeros Ahora lo que vamos a hacer Es colocar los tornillos Lo que vamos a hacer es colocar los tornillos Colocamos la anilla Ahora le doy la media vuelta Porque así me es más fácil Para marcar Y saber dónde tengo que colocar Los siguientes tornillos Esto lo marcamos otra vez Igual que antes Hacemos los agujeros Y ya está Esto como podéis ver Ya está Ya le hemos colocado La villa El pasador Y la anilla Con sus tornillos Como ya he mencionado Si queremos cambiar algo Arreglar Se abren Se cambia Y ya está Así de fácil Así de fácil Y ya está Así de fácil